Vive tu verano en grande, trigésima versión del Festival de la Voz, Chile Chico 2018. Chile Chico 2018, viernes 2 y sábado 3 de febrero, desde las 20 horas, premios a repartir de 6 mil dólares para los participantes, nuestros artistas locales, Danilo Cruces y Mani Mani, el humor con el guaso filomeno y el rolo, además de grandes artistas, Sumora Varón, Don Fulano, Camila Gallardo, el show internacional de los vecinos del Chamamé y Rombay, canciones en competencia y muchas sorpresas, además el gran bitoco Mix Gutiérrez, ven a disfrutar con tu familia y amigos en el recinto Mate Amargo, conduce Carla Jara y Francisco Kaminski. Organiza la ilustre municipalidad de Chile Chico.